Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy día solamente quiero darte la bienvenida y decirte que vamos a hablar en esta última parte sobre lugar de la mujer en la iglesia. Y hemos estado hablando de varios puntos antes de llegar a esta clase. Y esta es la clase, creo que una de las clases más importantes sobre este tema. Donde vamos a hablar de los dos últimos versículos que Pablo menciona acerca de las mujeres y que son versículos que aparentemente restringen a la mujer dentro de un lugar específico de la iglesia. La vez pasada, el video pasado, estuve hablando sobre un versículo que era 1 Corintios 14 del 34 al 37. Y hablamos de diferentes cosas, pero dentro de esas cosas que hablamos, hablamos de tres puntos específicos. Lo primero es que debemos entender el contexto de la carta. ¿Ves? Todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a diferentes personas, especialmente las cartas de Pablo y vemos otras cartas más, que fueron escritas a iglesias específicas con problemas específicos. Siempre tenemos que ver el contexto de la carta y para que se aplique a nosotros, tendríamos que estar pasando los mismos contextos. Así que, si quieres saber más de eso, mira el video anterior. Y luego vimos de que esta carta específica de 1 Corintios y 2 Corintios eran cartas que Pablo estaba respondiendo a la iglesia de Corinto. Él no estaba nomás dando un mandato o algo así, estaba hablando en general a la iglesia. Sino que la iglesia de Corinto había enviado una carta a Pablo, hablándole diferentes problemáticas y cosas que ellos estaban viviendo. Y Pablo estaba respondiendo. Y al responder, él estaba tomando ciertas frases de la carta que le enviaron para poder responder. Y parte de lo que vemos en 1 Corintios 14, 34, 37, es que Pablo pone las frases que ellos habían escrito y luego dice no más. Y esto nos lleva al tercer punto, que es a ese símbolo que parecía una ñ que lo vimos en el video pasado. Y este símbolo significa que no puede ser, no debería ser así. Y en medio del versículo 35 y 36 vemos este símbolo, que realmente divide la idea de esta frase o de todo este contexto, donde prácticamente Pablo está hablando de una cosa y dice, ¿qué cosa? Esto no debería ser así. Y luego sigue hablando como amonestando a la iglesia, diciendo, no deberían de ustedes estar prohibiendo a las mujeres hablar o estar diciéndoles que vayan a sus casas y que se lo digan a sus maridos. Así que si quieres saber más de ese versículo completamente, puedes verlo en el video anterior que hice en YouTube. Ahora vamos a hablar del segundo versículo, que también, y este va a ser algo un poco más rápido, es 1 Corintios 11, del 3 al 6. Voy a leerlo. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, como el varón es de la mujer y Dios es del de Cristo. Todo varón que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza descubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Igualmente toda mujer que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza. Es como si la hubiera rapado. Sí, pues, no quiere llevar el velo que se corte el pelo a cero. Y si considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o llevar rapada la cabeza, que use el velo. Ok. Entonces, algo que debemos entender dentro de este versículo que pareciera que está diciendo que solamente que la mujer está debajo de todos los hombres en general y que todo varón tiene de alguna manera un tipo de autoridad sobre la mujer. A ver, tenemos que entender algo, que en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se usaban para representar al hombre y a marido, ¿verdad? Y eso creo que lo hablamos en la vez pasada y estas palabras eran Isek y era Adam, ¿verdad? Adam. Y estas dos palabras en el Antiguo Testamento, uno representaba marido, que es Isek, que se usó en el jardín del Edén cuando vino la maldición. Y le dijeron a Eva, y esto lo vimos en la clase pasada, pero le dijeron a Eva, Dios mandó a que Eva iba a estar debajo del marido, que es Isek. Y luego se usa la palabra Adam, que tiene que ver con hombre en general. Y en este caso, en el Nuevo Testamento, vemos que se usa otra palabra, que es András, o András, si no me equivoco. Y András, o András, esa palabra se usa para hombre y marido a la vez. Entonces, cuando vemos la traducción de hombre o la traducción de marido, vemos que András es usado para poder ver. Entonces, ¿qué tenían que hacer los traductores? El traductor de la Biblia tenía que ver el contexto. Yo soy traductor también, yo hago esto de inglés a español, español a inglés, y tengo que ver el contexto, porque a veces una palabra puede significar varias cosas. Y yo tengo que entender el contexto, tengo que asumir qué es lo que el autor está diciendo, para poder traducirlo a lo que yo creo que está diciendo el autor. En este caso, esa palabra significa hombre y marido. Entonces, cuando Pablo dice todo varón, o Cristo en la cabeza de todo varón, como el varón es de la mujer, esa palabra varón es la palabra András, que quiere decir hombre o quiere decir marido. Y ese es un poco el problema que viene, porque si Dios está hablando acerca del hombre en general, vemos que en la maldición, en Génesis, cuando viene la maldición a la mujer, Él menciona que la mujer estará gobernada, por así decirlo, por el marido, pero no por todos los hombres. Y hay una gran diferencia entre estar por debajo de todos los hombres y estar debajo del marido. Y en este caso, mira, si fuera hombres en general, en primer lugar, lo que Dios está estableciendo, lo que se está estableciendo, es de que prácticamente, digamos, un lugar mucho inferior que incluso el Antiguo Testamento. Y vemos que en el Antiguo Testamento, a pesar de que hubo maldición, muchas mujeres fueron, hubo varias mujeres que fueron honradas por tener autoridad sobre hombres y mujeres, que tenían un lugar de influencia sobre hombres y mujeres. Pero, sin embargo, vemos que en el Antiguo Testamento la maldición fue sobre mujeres, pero que estaban debajo de los maridos. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos que analizar, ok, si la maldición fue rota por Jesús, y si hubo un nuevo pacto que se estableció, un nuevo trato, una nueva forma de Dios de lidiar con el hombre. ¿Qué se quiere referir, Pablo, aquí? ¿A qué se quiere referir? ¿Se quiere referir que la mujer está debajo de todos los hombres? ¿O está refiriendo a que la mujer está debajo de los maridos y está nomás estableciendo, diciendo algo específicamente a esta iglesia? Yo creo que, lógicamente, podemos concluir de que no está diciendo que la mujer está por debajo de todos los hombres, sino que, hablando de la cabeza que es el hombre, está hablando de la cabeza que es el marido dentro del hogar. Muchos han usado este versículo para traer confusión, para traer daño, para traer dolor, para poder admedrentar a las mujeres, diciendo, ¿sabes qué? Tú estás debajo de mí, todo hombre. Y aún novios, aún enamorados, aún personas que no tienen nada que ver, dice, tú tienes que estar debajo mío porque yo soy hombre. Porque toman este versículo fuera del contexto real. Pero en este versículo, Pablo solo está estableciendo roles dentro de lo que ya ha estado establecido antes, incluso, que era del marido sobre la esposa y no sobre cualquier mujer, en otras palabras, lo que estamos viendo aquí. Si no, sería una posición mucho más baja dentro de la comunidad cristiana que tuvieran las mujeres, si es que este fuera el caso. Por otro lado, en este versículo está hablando sobre los velos. ¿Verdad? Hay mucha gente que habla de los velos y sobre los adornos de la mujer. Tenemos que entender de que en ese tiempo, en la cultura griega, los que eran honradas eran las sacerdotisas. Eran mujeres que eran profetas, o mejor dicho, que eran adivinas, pero eran profetisas. Y estas mujeres eran honradas entre la cultura griega porque sabemos que en la cultura griega había diosas. Y se pensaba en la cultura griega, incluso, de que la humanidad, los seres humanos salieron de la mujer y no salieron de Dios, sino salieron de mujeres. Entonces, las mujeres tenían una posición más alta que los hombres en esa cultura. Y en los templos se paraban a estas mujeres sacerdotisas a poder acostarse con hombres. Elegían hombres, elegían personas y ya se acostaban con ellos y luego les tiraban unas palabras proféticas, por así decirlo. Unas palabras de adivinación. Y ellas tenían un cabello súper adornado, se vestían muy elegantemente de ciertas maneras. Entonces, ¿qué pasaba en esta cultura griega? Que estas mujeres eran de influencia en la sociedad. Cuando se comenzó a levantar la iglesia, en este caso podemos ver la conexión. Podemos ver de que la iglesia comenzó a levantarse mujeres que también profetizaban, pero de parte de Dios. Y comenzó, aparentemente, a haber una confusión entre estas mujeres y otros. Y aparentemente, dentro de esta carta de los corintios, estaba pasando un problema. Estaba sucediendo un problema. Porque tenemos que entender de que Pablo está poniendo, está estableciendo normas, por así decirlo, o precauciones para estos problemas que estaban siendo, se estaban suscitando dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, se estaba suscitando un problema. Y Pablo está diciendo, mira, si va a profetizar a una mujer que se ponga un velo, que no esté cabello descubierto, porque así lo hacen las profetizas. Y puede haber un problema de confusión de identidad, confusión en el cuerpo de Cristo, confusión en la casa. Pueden pensar que lo están haciendo a favor de una diosa en lugar de a favor de Dios. Y es lo mismo que pasó, ¿verdad? Con algunos de los apóstoles que sanaron enfermos y los comenzaron a adorar como dioses. Porque ellos, la cultura de ese lugar y de esos lugares, estaba confundida con dioses y con curas y con profetas y con gente que venía de Dios y no. Tenemos que entender que en esa cultura había mucha confusión con profetas, profetizas, profecías, sanidad, etc. Porque había muchas cosas pasando en lo místico y por eso confundían a los apóstoles. Y en este caso, al parecer, estaban confundiendo a las mujeres que se estaban levantando de parte de Dios a profetizar. Y Pablo entonces dice, que se pongan un velo. Y si va a hacerlo sin velo, que se rape la cabeza. Y si tiene problema rapándose la cabeza, que use el velo cuando esté profetizando, cuando esté haciendo. ¿Por qué? Porque esa es una manera en que esta persona o estas mujeres pueden identificarse fuera de la cultura griega de ese tiempo. Ahora hablemos del tercer versículo. Esto está en 1 Timoteo 2, del 11 al 15. La mujer debe aprender en silencio y con todo respeto. No apruebo que la mujer se dedique a enseñar ni que imponga su autoridad sobre el marido. Debe más bien mantenerse en silencio porque el primero en ser formado fue Adán. A continuación fue Eva. Y no fue Adán el que cedió al engaño. Fue la mujer la que dejándose engañar cayó en pecado. A pesar de todo, podrá alcanzar salvación por su condición de madre. Siempre que se porte con recato, llevando una vida de fe y de amor en busca de la santidad. Ese es 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Entonces tenemos que entender este tema de autoridad. La palabra autoridad en la Biblia aparece 47 veces. Y esta es la palabra autentien. Y ustedes lo van a poder ver acá en la pantalla. Esta palabra autoridad se aparece solo una vez en este lugar. En 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Esta palabra autoridad, autentien, aparece una sola vez en la Biblia. Y esta palabra significa matar con la mano de una persona o cometer suicidio, abofetear con la parte de atrás de la mano, ser dominante, establecerse a sí mismo. Entonces Pablo está hablando de un tipo de autoridad específico. No está diciendo ejercer autoridad en general o de una manera saludable o que sea puesta en autoridad en algún lugar de la iglesia. Está diciendo, está prohibido. Y recuerda que estamos hablando con la cultura griega, donde ha habido ya problemas, donde mujeres son más importantes que los hombres, donde a la mujer se le venera más que al hombre, donde Pablo ha tenido que poner parámetros para que profeticen y den mensajes divinos de parte de Dios. Entonces recuerda la cultura y el contexto. Y Pablo está utilizando una palabra que no ha utilizado en ninguna otra parte de la Biblia que es la autoridad que es autentien. Y esta palabra significa sublevarse, significa ponerse por encima, tomar a fuerza una autoridad. Entonces está diciendo, no es permitido que la mujer pueda tomar a fuerza una posición de autoridad. Prácticamente al parecer había mujeres que se estaban autodenominando líderes dentro de la iglesia y estaban tomando autoridad por lo mismo que estaban en esa cultura, donde la mujer tenía un lugar más alto. Entonces había un poco de problemas en esa cultura, en ese sentido. Entonces Pablo estaba estableciendo, no está permitido esto. Y debe aprender en silencio. Entonces está dando un parámetro para esa iglesia, para Timoteo que estaba en esa iglesia liderando, para que él pueda tomar medidas, porque había un poco de desajuste en la toma de autoridad de las mujeres dentro de esa iglesia en específico. No está diciendo, ninguna mujer debería tener alguna autoridad en la iglesia, nadie debería de permitir, las mujeres deberían solamente estar en silencio y no hablar, porque eso no es algo que, incluso en muchas iglesias que incluso creen eso, dicen, bueno, no debería hablar ni una mujer, pero hay mujeres que cantan. Y por eso digo, hay diferentes ideas sobre estos contextos, pero siempre hay que ver algo. Tenemos que entender que estos versículos tienen un contexto que debemos entender para poder aplicarlos correctamente a nuestras vidas y a nuestros propios contextos. En este caso, Pablo está refiriéndose a una cultura donde estaba pasando eso y él estaba poniendo parámetros saludables y buenos y necesarios para poder establecerlo. Recuerda que solo hay tres versículos en la Biblia donde Pablo aparentemente está restringiendo a la mujer, pero por toda la demás Biblia no existe algo así. Existe un Jesús que está dando autoridad, está dando lugar a las mujeres. Existe un Antiguo Testamento donde mujeres podían profetizar, podían ser juezas, podían ser reinas. Y existe diferentes partes e incluso en la misma Biblia donde hay mujeres que están profetizando, están haciendo diferentes obras para el Señor y teniendo un lugar de privilegio y de honor dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no estoy diciendo que la mujer tiene que hacer o no, pero te estoy dando la claridad de estos versículos para que tú tomes tu conclusión al respecto. Por otro lado, tenemos que entender de que Pablo luego habla de que Adán fue formado primero y luego la mujer, etc. Cuando habla de eso, en esa cultura se pensaba que de la mujer venía todo, venía toda la humanidad. Pablo estaba poniendo en claro cuál era el orden, cómo sucedió la creación y cómo fue, porque tal vez, me imagino que en esa iglesia o en esa cultura se estaban comenzando a distorsionar las cosas y las mujeres estaban tomando de eso para tomar un lugar de autoridad. Por otro lado, habla de dar a luz y que la mujer es salva por dar a luz. Cuando habla de eso, estamos hablando que en esa cultura, en ese lugar, en Efeso, la diosa que reinaba es la diosa Diana, que es la diosa de la fertilidad. En ese tiempo se creía que las mujeres que daban a luz, había, en primer lugar, había muchas mujeres que estaban dando a luz y muriendo, había mortandad entre mujeres que daban a luz y había una cultura donde las mujeres iban a la diosa Diana para protección, para cuando den a luz no mueran y nada le pase al bebé ni a ellas. Entonces, muchos pensaban de que si no iban a la diosa Diana, si no rendían o no lo oculto a la diosa Diana para protegerlas, iban a dar a luz y iban a morir. Ellas o sus bebés, había más posibilidades de eso. Entonces, Pablo está mencionando esto porque está diciendo de que ahora Dios es quien las cubre. Ahora Dios es quien, si ellas están en Cristo, en Dios, van a tener cobertura y no van a morir, van a ser salvas. Va a haber salvación y va a haber protección para ellas. Así que este es el final de esta serie sobre el lugar de la mujer en la iglesia. Yo creo que la mujer debe tener un lugar importante. Muchas iglesias que tienen diferentes ideas de cómo debe funcionar una mujer dentro de su comunidad. Pero yo quiero decirte algo. Hay muchos lugares donde se usan estos versículos para denigrar a las mujeres, para decir, ustedes no son importantes, no pueden tener posiciones, no pueden tener una voz, no pueden tener muchas cosas. Y ahorita, en estos videos que he hecho, he dado una idea de lo que realmente significan estos versículos. Realmente estuvo pasando en la cultura y en el contexto. Yo quiero saber qué es lo que tú piensas al respecto. Yo quisiera saber en los comentarios qué es lo que tú crees. ¿Cuál debería ser un lugar de la mujer dentro de la iglesia? ¿Debería tener un lugar de liderazgo o no? ¿Sólo deben liderar mujeres o solamente debería liderar, o pueden liderar hombres y mujeres? Quiero saber cuál es tu opinión, viendo este contexto, viendo estos versículos. Y si hay algún otro versículo que tal vez yo no he tocado y tú quisieras que yo hable en algún momento, háblamelo, dímelo. Quiero comenzar a tratar de ayudarte a poder entender un poco más cuál es el lugar de toda mujer creada por Dios para la iglesia de Cristo. Así que, gracias una vez más. Que Dios te bendiga y que tengas un buen y tremendo día. Hasta luego.